Y en Monterrey, cuando es X, y ahora le ha copado con sentimiento No hace falta que fijes el sentimiento, ya verás que fácilmente te conquisto Es tan grande el amor que llevo aquí dentro, que con mi amor solo basta es infinito Con mi amor solo basta corazón, no digas que me amas, que me extrañas Sé que de mi no estás enamorada, me corto vas a estarlo Con mi amor basta y sobra corazón, puedo amarte en varias eternidades Yo te voy a esperar en cada tarde, y cada vez que te acaricia el sol Te esperaré así como el día espera la noche, tendré paciencia si al final vas a ser mía Yo te perdono tus mentiras, tu reproche, pero no insistas en decirla, no hace falta Con mi amor solo basta corazón, yo me basto y me sobro, te lo juro Cuando quieras que sea dueño del mundo, demuéstrame con ellos el amor Y endulzame la vida Y con el amor de mi compadre Pepe Mendoza Oye Dory Delgado, como te quiere Para mi amiga Victoria Jaime Para Tania Riven y Santi Barros, como las quiero Esa noche que te ibas de aventura, vi quebrarse tus alas en el intento Tienes miedo de dejar este amor cierto, y tirarlo todo por una locura Con mi amor solo basta corazón, si aún no me estás amando mejor callar No busco compasión para mi alma, mi sueño y conquistar todo tu amor Con mi amor basta y sobra pa' los dos Te amo tanto que amor puedo prestarte Toda una vida es nada para amarte, de la manera como te amo yo Te esperaré así como el día espera la noche Tendré paciencia si al final vas a ser mía Yo te perdono tus mentiras, no hay reproche Pero no insistas en decirla, no hace falta Con mi amor solo basta corazón No digas que me amas, que me extrañas Sé que de mí no estás enamorada No hay pronto vas a estarlo Con mi amor basta y sobra corazón Puedo amarte en varias eternidades Yo te voy a esperar en cada tarde Y cada vez que te acaricia el sol Con mi amor solo basta corazón No digas que me amas, que me extrañas Sé que de mí no estás enamorada No hay pronto vas a estarlo Con mi amor basta y sobra corazón Puedo amarte en varias eternidades Yo te voy a esperar en cada tarde Y cada vez que te acaricia el sol Yo te voy a esperar en cada tarde Yo te voy a esperar en cada tarde Yo te voy a esperar en cada tarde Pero no tomo alarno No te voy a esperar en cada tarde No te voy a esperar en cada tarde